¿Qué tal nuevamente amigos de YouTube? Soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con la Fórmula 1 y bueno, porque como sabemos la Fórmula 1 espera tener aficionados en sus gradas a finales de este 2020 y bueno, como sabemos la temporada va a empezar con carreras a puerta cerrada y personal reducido y bueno, hablemos un poco de aquello bueno, tal y como están haciendo todos los deportes que agrastan un gran número de aficionados la Fórmula 1 va a comenzar el primer fin de semana de julio con eventos sin público es decir, a puerta cerrada, lo que impedirá que los aficionados puedan asistir a los circuitos y tengan que conformarse con las retromisiones mediante televisión bueno, dada la situación en la que se encuentra todo el mundo en la máxima categoría del automovilismo no permitirá que sus seguidores pongan en riesgo su salud asistiendo a los grandes premios y bueno, esta medida ha sido entendida a la perfección por todas las partes como no podría ser de otra forma y por otra parte, también han tenido su impacto los equipos que van a tener que reducir el número de personal que viaja a cada uno de los eventos bueno, y esto fue lo que se dijo los deportes tienen diferentes arreglos logísticos la Fórmula 1 reducirá drásticamente el número de personas presentes durante los eventos que se realicen a puerta cerrada para garantizar la seguridad y el aislamiento social al mismo tiempo que se garantiza que las carreras se ejecuten de manera segura y competitiva bueno bueno, a la misma vez que se anunciaban las primeras ocho carreras que van a tener lugar en los países europeos la Fórmula 1 se ha mostrado positiva respecto a las posibilidades de volver a recibir aficionados en sus gradas antes de que termine la presente temporada 1020 y bueno, esto fue lo que se dijo esperamos que los seguidores puedan asistir a la carrera más adelante en el año si la situación lo permite en todo el mundo pero a la Fórmula 1 no correrá ningún riesgo bueno bueno, y además las decisiones van a irse tomando a medida que la situación evolucione con la seguridad como principal objetivo y esto fue lo que también se dijo nos vamos a guiar por la información que tenemos en cada territorio con la ayuda de las autoridades locales y el principio esencial de seguridad y con esto me despido adiós, que me fuera, chao y con esto me fuera, chao